Acá poniendo un poquito de maquillaje Porque vamos a grabar unas cosas Vamos a grabar unos TikToks Sí, ahorita tenemos una reunión Y me estoy viendo la dermatitis O sea, acá no tengo ningún efecto No tengo nada Miren, Jesús O sea, y eso que mi cámara hace como más sutil Uy, está terrible Ustedes qué hacen para la dermatitis Yo ya no sé qué más hacer Abrí esto a las malas porque estaba muy emocionada Pero les voy a mostrar esto que nos mandaron Que es todo divino Entonces dice esto Y es para hacer unas pulseritas Ustedes saben que yo amo todo este tipo de cosas Y... Ay, me encanta Voy a hacer mañana mismo Entonces uno puede hacer con figuritas y todo Apenas la saca les cuento cómo me queda Oli, oli, ¿cómo están? Oigan, perdón Estos días he estado muy desaparecida por stories Pero les contaba por Twitter Y hoy le he contado a mi amor Y ayer le contaba a Alejo Que siento que he estado rara por varios días Como que siento la energía rara Alejo me dijo que él se sentía igual Como agotado todo el tiempo No importa uno cuánto duermo O lo que sea Como que yo me he sentido igual Cansada Como rara Entonces no he tenido así como full ganas de grabar Pero bueno Hoy el día empezó raro Pero se compuso Empezó, ¿no? Empezó raro Pero se compuso Llovía un montón Lleva lloviendo en Bogotá Pero como si se fuera a caer El mismísimo cielo Pero después cuando es campo Sacamos a Ramón Ahorita hice un TikTok Y estoy feliz Porque mañana Ni el domingo madrugo Entonces me gusta Como poder también quedarme Más tiempo despierta Y ya se les cuento Qué van a hacer Mañana Qué hicieron Mañana